Perro ataca jaguar Los aborígenes atacan a los jaguares ¿Qué sucede cuando depredadores como los jaguares se ven obligados a encontrar formas de sobrevivir al ingresar a territorio aborigen? Únanse a nosotros en el video de hoy mientras los guerreros Masai se levantan para atacar al jaguar. Los leopardos viven principalmente en los árboles, porque los leones, los perros salvajes y las hienas a menudo intentan robar comida de los leopardos. Esto obligó a estos depredadores a adquirir destreza en el arte de la caza arbórea. El robusto cuello de leopardo le permite atrapar presas que duplican o incluso triplican su peso corporal. Después de atrapar con éxito a la prensa, el desafío es quedarse con la comida. Los leopardos nublados tienen que competir con las hienas por el alimento. Si un león se acerca accidentalmente, ahuyentará alas llenas y ayudará al leopardo a conservar con éxito su comida. Cada nuevo día trae nuevas oportunidades de caza para el leopardo. Este leopardo en particular es uno de los más antiguos de la selva africana y ya no es una cazadora tan eficiente como lo era hace 10 años. El leopardo rastrea a su presa bajando por un barranco seco. Esta vez no hay nada que la distraiga. Ahora todo depende del tiempo. El viejo leopardo ha aprendido a tener paciencia y esperar a que la presa se acerque. Cuando la manada de impalas está sumida en el caos y huye, el leopardo atrapa con éxito un pequeño impala. Los leopardos son una de las criaturas más aterradoras del planeta. Son máquinas de matar profesionales. Ataque al cuello de la víctima. Su método de matar siempre funciona. ¿Puedes sentir el miedo de este pobre perro? El avestruz es el ave más grande del mundo. Los guepardos suelen cazar en grupos porque el trabajo en equipo les permite capturar presas más grandes. Los avestruces no pueden volar para escapar del peligro, pero pueden dar patadas mortales. Mientras que las avestruces son rápidos, los guepardos son aún más rápidos. Siguió una emocionante persecución. ¿Lograrán los tres hermanos guepardos derribar al avestruz? No solo eso, los guepardos también atacan a los herbívoros. Sin embargo, este antílope posee un corazón valiente y se niega a ser víctima de estos depredadores. Los antílopes tienen la capacidad de recuperarse de los guepardos. Los antílopes tienen la capacidad de recuperarse de los guepardos. El antílope se defendió perfectamente. Sus cuernos infligieron graves heridas al guepardo. El espíritu de equipo y el coraje les permiten acercarse y atacar a un felino como este. Siguieron arrinconando al jaguar. El gran felino se retiró rápidamente, pero no pudo escapar de la jauría de perros. El jaguar sigue sus instintos. Busca constantemente terrenos más elevados para evitar el ataque de los perros domésticos. Una manada de búfalos se apresuró frenéticamente a atacar al leopardo para salvar a una cría. El depredador se convierte en presa. La manada de búfalos se defendió ferozmente, sin darle al leopardo la oportunidad de acercarse al terreno. Finalmente, el asustado leopardo trepó a un árbol para esconderse. Después de derrotar a un perro doméstico, el leopardo atrapa a la víctima por el cuello y la lleva a la copa del árbol donde vive. Los leopardos también comen regularmente carne de perro. Los peligros que suponen los perros domésticos para tantos animales salvajes son los portadores de rabia y sarna canina, entre otras enfermedades. Este pobre perro va a hacer la cena del leopardo. En vastas llanuras, una manada de ñus y cebras puede proporcionar suficiente alimento a los depredadores en la naturaleza. Entre ellos, se encuentra uno de los depredadores más temibles del planeta, el guepardo. La familia de los guepardos se centra en las manadas de ñus. Al cazar presas tan grandes, corren riesgos considerables. Rápidamente se dividieron en muchas direcciones para acercarse a sus presas. Apunto a las presas más pequeñas del enjambre. Y rápidamente se apresuró a… La presa es tan fuerte que un guepardo tarda unos 5 minutos en derrotarla. Cuando las presas de los guerreros escasearon, los depredadores se vieron obligados a invadir los territorios de los pueblos indígenas en busca de alimento. Una persecución emocionante. Aunque la gacela grande y fuerte se enfrentó a dos guepardos experimentados, la presa fue rápidamente sometida en tan solo unos minutos. De repente, los aborígenes se apresuraron a utilizar armas para repeler al guepardo y proteger al antílope de las garras del gran felino. El viejo leopardo gobierna este bosque con una oreja desgarrada que vale una década. Trabaja constantemente para mantener su dominio. El leopardo anciano puede ser viejo, pero no débil. Fuerte y listo. Se dirige a un empala maduro y captura y controla rápidamente a la presa. Después de cinco minutos, derrota con éxito a la presa. El leopardo rastrea una manada de cebras y ñus migrando. Espera pacientemente el momento adecuado para atacar a sus presas y se centra en las más pequeñas de la manada. Cuando se le da la oportunidad, salta y agarra a su presa por el cuello, lo que hace que la madre Zebra responda ferozmente con patadas fatales. A pesar de haber sido contraatacado, el leopardo conservó con éxito su comida. Leopardo vs Bambuino Se sabe que los babuinos y los leopardos son archienemigos. Después de que el babuino murió, el depredador intentó sacar el cuerpo antes de que los enojados monos se apresuraran a perseguirlo. Esconder. Acelerar. El leopardo rápidamente atrapa a su presa. El desafortunado mono líder fue llevado sin piedad. Sus hijos eran demasiado pequeños para entender lo que le había sucedido a su madre. ¿Qué crees que hará el leopardo con este pequeño mono? Determinar el objetivo. Acércate lentamente. Los babuinos parecían completamente ajenos a la amenaza inminente. El leopardo empezó a aparecer, pero ninguno se dio cuenta. Después de ser descubiertos, los babuinos se volvieron locos y huyeron. La presa queda rápidamente atrapada en las fauces del leopardo. Sus habilidades de caza son realmente admirables. El leopardo entra en el territorio de la familia de los babuinos. Ahora está siendo amenazado por ellos, lo que hace que el leopardo entre en pánico y huya como loco. León vs Leopardo Como ambos son depredadores en la región africana, los leones y los leopardos suelen encontrarse. El león macho notó que el leopardo lo tomó con la guardia baja y rápidamente se acercó al depredador. Los leopardos no se dan cuenta del peligro inminente hasta que el león se acerca lo suficiente para atacar. Al darse cuenta de ser atacado, el leopardo desata una amenaza y huye rápidamente. Con una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora, el viejo león apenas puede seguir su ritmo. Temprano en la mañana, un leopardo busca comida desde su posición privilegiada. Con un peso de solo 130 libras, este pequeño pero poderoso leopardo es un hábil acosador y su arma más poderosa es el sigiro. Se movía silenciosamente entre los arbustos. Estos antílopes pueden constituir hasta el 85% de la dieta de un leopardo. Después de derribar a la presa, el leopardo lleva la comida al árbol, fuera de alcance de los leones y otros depredadores. El leopardo es, con diferencia, el gran felino trepador de árboles más hábil de todos los carnívoros de África. Sin embargo, hay otras amenazas a su alrededor. Los leones también ven a los leopardos como competidores y atacarán o incluso matarán si se les da la oportunidad. Los leopardos entraron accidentalmente en el territorio de los leones. Permaneció ajeno al peligro hasta que de repente se enfrentó a un depredador. El leopardo, asustado, rápidamente se escapó y trepó a un árbol. Los leopardos intentan cazar a un jabalí. El grito de la presa trae a otros cazadores al lugar. De repente, dos leones machos atacaron al leopardo y mordieron el anzuelo. Asustado, el leopardo huyó del lugar. Tres leonas rodean a un leopardo. La mejor defensa para el leopardo es acostarse boca arriba con las garras extendidas y los dientes al descubierto. Sin embargo, un león macho apareció de repente y atacó al leopardo. Esta acción inesperada recibió una respuesta inexplicable de toda la manada. En lugar de atacar al leopardo, se atacan entre sí. Mordido constantemente por un león macho, el leopardo resultó gravemente herido y no podía moverse. Ahora, solo puede quedarse quieto. Después de matar con éxito a un ciervo adulto, el leopardo tiene suficiente comida para una semana. Sin embargo, existen depredadores más fuertes. Un león macho se ha enterado de su éxito y sigue el rastro de sangre. Temeroso del depredador más grande, el leopardo se salta a la comida y huye rápidamente. Desde la distancia, vio cómo le robaban su presa. Luego, en busca de seguridad, trepó a un árbol donde el león no podía alcanzarla. El leopardo escapó del león macho. Un leopardo luchó contra un león en un árbol para conservar su presa. La pelea hizo que los troncos de los árboles temblaran y los cadáveres de antílopes cayeron al suelo. Y una leona se llevó el cuerpo. De repente, llegó una manada de elefantes y asustó a los leones para que huyeran. Perro salvaje versus leopardo. Los perros salvajes son el peor enemigo de cazadores solitarios, como los leopardos. Si los atrapaban, los cazadores serían aniquilados. Obligados a subir a un árbol, los leopardos solo pueden permanecer quietos en el árbol para preservar sus vidas. Después de comer, el leopardo esconde el resto de su comida en un árbol alto para evitar que los carroñeros se lo roben. Por casualidad, el gran felino dejó caer su comida al suelo, donde esperaba una hiena. Con reflejos, velocidad y agilidad sobresalientes, el leopardo rescató su comida antes de que la hiena pudiera tomarla. Una manada de hienas atacó a un viejo leopardo. Atacaron repetidamente a los grandes felinos, pero luego las hienas se rindieron y se fueron. Una de las patas del leopardo está paralizada, por lo que no puede moverse de su posición. Lamentable. Después de que el leopardo mató a un perro callejero, el gran felino pagó caro. De un hábil cazador, ahora está siendo atacado por una jauría de perros salvajes. Atacaron frenéticamente al gran felino para vengar a sus semejantes. El leopardo caza temprano en la mañana, buscando constantemente presas en su territorio. Esperando pacientemente una oportunidad, el gran felino rápidamente agarró una impala que se acercaba. Sin embargo, una hiena se abalanzó y arrebató su presa de las fauces del leopardo. Muchas veces, el gran felino se apresuró a robar el cadáver del antílope, pero fracasó. Las hienas son carroñeras notorias y a menudo roban comida de depredadores más grandes como los leopardos. Al oler el olor de la comida, una manada de hienas se apresura a arrebatarle la presa de la mano al gran felino. En cantidades abrumadoras, las hienas obligan a los leopardos a renunciar a sus alimentos. El leopardo se esfuerza por subir el cadáver a una rama más alta de un árbol. La hiena viene cargando desde la distancia, con la intención de robar la comida de las manos del leopardo. Se produce un feroz tira y afloja. ¿Conseguirá el leopardo salvaguardar su comida? Jabalí vs. Leopardo Después de atrapar a un jabalí, el leopardo intenta derribar a su presa al suelo. Sin embargo, los gritos del jabalí atraen la atención de un huésped no invitado, la hiena. Distraído por la hiena, el leopardo pierde su presa y evita por poco ser herido por el jabalí. Los depredadores inteligentes evitarán la confrontación directa con los jabalíes. Porque sus colmillos son armas afiladas que pueden matar. Al acercarse a presas peligrosas como los jabalíes, el cazador debe tener una estrategia clara para evitar riesgos. Como sabrás, las praderas africanas siempre son peligrosas, sin excepciones ni piedad. Tanto la presa como el cazador tienen un deseo, sobrevivir. Estas reglas no se rompen fácilmente y en esta lucha por la supervivencia, los fuertes tienen derecho a vivir. El jabalí es realmente una especie a la que no es fácil intimidar. Aquellos que molestan a sus crías pagarán el precio de sus acciones. El leopardo parece estar aislado dentro de la manada de jabalíes. El cazador se convierte en presa. El gato tímido solo puede trepar al árbol para escapar de los peligros. La pradera verde es un buen escondite para los depredadores. Un leopardo observa a la madre y al bebé jabalí con ojos hambrientos. La madre parece no ser consciente del peligro que la amenaza a ella y a su descendencia. El cazador hace un movimiento loco, apresurándose a agarrar la pequeña presa justo enfrente de su madre. El ataque de la madre no tiene ningún efecto sobre este obstinado depredador. El leopardo es un cazador astuto y sabio que lleva a su presa un árbol para escapar de los afilados colmillos de la madre jabalí. La madre no tiene forma de salvar a su pequeño. Esta es la ley de supervivencia en la naturaleza. Pero es triste ver como las madres pierden a sus hijos. La madre no tiene forma de salvar a sus hijos. La madre no tiene forma de salvar a sus hijos. La madre no tiene forma de salvar un árbol franc. Gracias.